Presenta Samsung Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4 Ya están a la venta Encontrá los smartphones plegables en shop.samsung.com.uy Y Fundación Telefónica Movistar Para su programa Profuturo Conocé nuestros cursos gratuitos para la comunidad educativa TikTok es hoy la tercera red social más usada en Uruguay Detrás de Facebook e Instagram Según el perfil del Internauto Uruguayo 2021 Publicado este año por Grupo Radar 31% de los usuarios de Internet en nuestro país Usan esta aplicación de origen chino Y es particularmente fuerte en el segmento más joven Entre los 14 y los 19 años Pero hoy no vamos a hablar de TikTok en sí Sino de su impacto en los y sobre todo las más chicas No solo por los estereotipos de belleza idealizados Que allí se encuentran Sino también por la hipersexualización que fomenta TikTok es un torrente de videos cortos Que la aplicación le recomienda a los usuarios En función de a qué le ponen me gusta Qué videos se quedan viendo hasta el final Y cuáles descartan rápidamente Y en cuáles ponen comentarios Aunque son secretos los criterios Que explican con más detalle Qué contenidos son destacados En la página para ti de la app Es la eficiencia del algoritmo de TikTok Lo que es la diferencia quizás del resto de las redes sociales Ha sido descrito como Que casi tiene la capacidad de leerte la mente Eso vuelve a la aplicación tremendamente adictiva Y explica por qué ha crecido tanto Superó los mil millones de usuarios Mucho más rápido que sus competidores Y no se detiene Pero sobre todo por documentos internos De la compañía que se han filtrado Señalan que TikTok instruyó a sus moderadores Para que el algoritmo muestre Menos a, por ejemplo Las personas consideradas feas o pobres Dado que podrían atentar contra el objetivo De retener el mayor tiempo posible a los usuarios Es decir que la belleza La ostentación Y la sexualización Son premiadas Algo que es notorio Al usar esta red social ¿Qué efecto puede tener esto en las adolescentes Y los adolescentes? Bueno En la autoestima, por ejemplo En la generación de trastornos de conducta alimentaria Incluso en la afectación de la performance sexual De los más jóvenes Vamos a conversarlo en los próximos minutos Con la socióloga Ana Laura Agudinans Que se dedica a investigar justamente Estos temas en la empresa Iber Retail De la que es gerenta de Insights y Analítica Ana Laura, bienvenida Un gusto saludarte ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias por acompañarnos Muchas gracias Un gusto estar acá Y hablando de estos temas Súper importantes y relevantes Hablando con nuestro productor ayer Con Gastón González Vos misma decías Bueno, que te creaste una cuenta de TikTok Y te encontraste con este panorama Un poco que describíamos recién ¿No? ¿Te sorprendió? No, no me sorprendió Vos decías Bueno, TikTok nos lee la mente O TikTok nos forma la mente ¿No? ¿Dónde está el huevo y la gallina ahí un poco? ¿Por qué cuando uno se baja la aplicación No la personaliza? ¿No me conoce todavía el algoritmo? ¿Por qué lo primero que me muestra Son cuerpos considerados bellos Hegemónicos De hombres y de mujeres Con determinadas características Blancos Muy jóvenes Heteronormativos ¿Por qué eso es lo que pasa primero? Un poco pensando en la historia de TikTok Los dos influencers más famosos en el mundo Que tienen casi 200 millones de seguidores El primero es un zengalés italiano Que es muy conocido Porque como que hace ejercicios con su cuerpo Burlándose de tareas cotidianas Que la gente sube a TikTok Como que fuera muy difíciles Y él las hace sencillas Y la segunda es una chica que hoy 20-22 tiene 18 años O sea, arrancó en esta red social a los 15 Y se hizo famosa por bailar Y por sus trucos de belleza Hoy tiene una línea, una marca propia De maquillaje, de cremas faciales y demás Todo esto se está proponiendo Promoviendo Con un negocio además muy grande atrás Te propongo, a ver Detengámonos un poco Para los que estén menos familiarizados Con TikTok Y me incluyo Incluso ¿Qué características resaltarías? A ver Tiene algo de Por ejemplo A diferencia de las redes sociales Que estamos más acostumbrados Por ejemplo Tiene algo más de entretenimiento Que de estar en contacto con amigos O con seguidores Exacto Se prioriza el entretenimiento Y el contenido considerado Gracioso O divertido Y la plataforma busca entender O transmitirte Que el contenido siempre es infinito La duración de los TikToks Tan corta Está súper mega estudiada De que sea esa Justo en el microsegundo Que tu cerebro Va a abandonar esa tensión Ya cambiaste de video Entonces todo el tiempo Se está renovando Eso es lo que se conoce Como los determinantes atencionales Son conexiones Digamos que tenemos en nuestra mente Que no las elegimos Sino simplemente nos van llamando Entonces la plataforma Tiene esta postura De contenido infinito Todo el tiempo Y una de las principales diferencias Tiene toda una parte Obviamente de personalización Como tiene todas las redes sociales Uno también puede subir contenido Puede comentar sobre los TikToks Que le gustan más, menos, etc Pero una característica Que a mí me parece muy importante resaltar Tiene que ver con la interacción Uno en Facebook Después en Instagram En realidad sube contenido propio Comenta Y siempre está a la espera De la respuesta del comentario De que me manden un fueguito De que me manden un corazoncito A la foto que yo subí Y hay mucha presión también En el tipo de foto que pongo Que muestro de mí, etc En TikTok ahí no tengo interacción Ahí mi valía No pasa por cuántos me gusta tengo O cuántos fueguitos recibí La interacción es con mi propia versión Que me lee el algoritmo La interacción es con los videos Que yo misma le estoy dando me gusta Todo el tiempo Entonces ya sea porque me quedé mirando algo Porque le di me gusta algo Porque estaba bien construido Con buena luz, buena música Es todo un combo No es solo la imagen Estos son videos editados realmente Y gente que ya lo hace De forma realmente profesional Mi yo digital se está moldeando A través de esta interacción Es una interacción conmigo misma Desde el punto de vista digital Y esto me parece súper importante Teniendo en cuenta Que el público de TikTok Son adolescentes mayoritariamente En China donde tiene como más historia Casi el 90% de los usuarios de TikTok Tiene menos de 35% Acá nosotros tenemos dos estudios Nosotros investigamos mucho esto Para la marca DAO Que trabaja temas de autoestima Tenemos un estudio del 2021 Que nos decía que las adolescentes Usaban TikTok en el 87% de los casos Año pasado Dato de hoy 20-22 95% de las adolescentes Usa TikTok Y ya no tengo diferencias por edad El año pasado Las más chiquitas Las niñas de 10 a 13 Lo usaban en el 77% de los casos ¿No? Y ahora Y ahora ya todas En el 95% Entonces vos tenés un público Que es su primera red No es la tercera Digamos la generación De los 45 para arriba Está en Facebook Los de 30 y pico En Instagram Y los de menos de 20 Están en TikTok ¿No? Y es el No solo es el futuro Si no No hay nadie Responsablemente A priori Hablándoles además En TikTok Donde En esta edad Donde la autoestima Se construye naturalmente De con o sin redes sociales La autoestima Se termina de construir En la adolescencia Y se termina de construir Con la mirada de los pares Por eso es tan importante La interacción Y la sociabilización De las personas Ahora Las redes sociales Incluyen otro ojo En la construcción De esta autoestima ¿No? Otro ojo tercero Que me evalúa En las fotos que pongo En los filtros que uso Cómo es mi cuerpo Y además Mi par ahora Que yo estoy viendo Es el video de TikTok Que estoy viendo Por ejemplo TikTok Una de las cosas Que también lo hizo Muy famoso Es una tendencia Que se llamó El lip sync Lip sync en inglés Quiere decir Como la sincronización De labios Donde yo actúo Cantar una canción O actúo decir Un audio gracioso Lo tienen que haber visto Porque ha trasladado El más general Y el que en general Se ha hecho más popular ¿No? Como algo muy gracioso Exacto En los adolescentes Esto se hace un montón Obviamente es lo que impulsó También el desarrollo De la plataforma Y ahí hay que pensar Nos tenemos que sentar Un minuto a reflexionar Y decir Bueno ¿Qué estoy imitando Todo el tiempo? ¿Cuánto tenés que practicar Para aprenderte de memoria Un discurso? Pero no solo Lo que estás diciendo verbalmente Sino los gestos La ropa que usás Para actuar eso Entonces vos te estás construyendo También en base A una imitación masiva De determinados tipos De personas Con determinadas características físicas Y de valores incluso también Y eso ¿Por qué pones el acento Ahí sobre todo? ¿Y por qué marcabas eso De la diferencia Con las otras redes sociales? Y bueno Porque creo que También por un tema de tiempo TikTok es mucho más reciente Que las demás Creo que los influencers En general Tienen un rol importante Y que tienen que ser conscientes De su responsabilidad Y del contenido También que están generando Y creo que En las redes sociales Más tradicionales Como Instagram O Facebook Si bien está Y también tiene consecuencias Importantes Este tema de las fotos Hay como una interacción Más humana Del otro lado Acá tenemos Estos algoritmos secretos Estos moderadores secretos ¿No? Parece que estuviéramos hablando Además de No sé De la NASA ¿No? Algo que no se dice Que no se habla Que están regulando Este Que estoy viendo Básicamente Y además Más allá de la discusión De la cual ahí Hay mucho para decir De la privacidad De mis datos De mis elecciones O sea ¿Qué hace TikTok Con los tiempos Que yo permanezco Mirando determinadas cosas? Y la pregunta importante es Bueno ¿Por qué estamos dejando Que en este caso TikTok Una empresa Este promoviendo Determinados contenidos Que en definitiva Continúan promoviendo La hegemonía en general Sobre todo La belleza femenina Los videos Que compartió Gastón Por ejemplo Y que puede ver uno Cualquiera Ahora en Nuestro operador de video Felipe Penadez Tiene ahí una síntesis De eso Lo que le pasó a Gastón Por ejemplo Cuando abrió su cuenta Reabrió su cuenta En realidad Y él se encontraba Con varios aspectos Que le habían llamado De la atención ¿No? Uno tiene que ver Con el algoritmo Por ejemplo Que potencia Determinado tipo De belleza Eso que señalabas ¿No? Que seguro Impacta en el autoestima De todos Pero principalmente De los jóvenes ¿No? Y ahí Tiene un rol Importante Estábamos viendo Mirá El video muestra Eso Chicas muy flacas Vestidas con La panza al aire Tipo El estereotipo Clásico De belleza Convencional ¿No? Es Capaz que es El clásico O es más potenciado Incluso Sí Yo creo que Es ambas cosas ¿No? Y ahí tenemos que hablar De la representatividad Y lo importante Que es Si una plataforma Está evaluando Porque eso En definitiva Le genera más usuarios Y por lo tanto Le genera más plata Seguimos perpetuando Que haya solo Un cuerpo único Con determinadas características Consideradas como válidas Que en general Es joven Cada vez más joven Blanco Delgado Curvilíneo ¿No? Y también con determinadas Características faciales Y demás Entonces Lo que hace La plataforma A ver Si uno piensa Ante las redes sociales Yo reflexionaba esto Las Barbies ¿No? Las muñecas En realidad juegan niñas De 5 años Y las Barbies Tienen un aspecto sexualizado ¿No? Tienen cintura Tienen senos No tienen un cuerpo infantil Tienen un cuerpo De una mujer adulta Que eso pasa Digamos No se habla tanto No hay una sobreexposición Pero bueno Ya ahí hay una semillita Del por qué Yo estoy vendiendo una Barbie Con el cuerpo Con esas características Bueno En TikTok Parece hacer Reproducir Lo que la sociedad Considera como La belleza hegemónica Y potenciar Este rol de la mujer En un único lugar Disponible Del uso del poder Que es a través De la belleza Hay algunos trends En TikTok Que son por ejemplo Si no me funciona Ser tal cosa Y esa tal cosa Es asociada A algo intelectual O profesional Por ejemplo Si no me funciona Ser abogada ¿No? Y es simplemente Esa frase Y es un video Acompañado De una mujer Con poca ropa Moviéndose De forma sensual O hasta sexual Diciendo Bueno Obviamente Siempre va a ser mejor Que yo tenga Estas herramientas De mi cuerpo Mi inteligencia Mi profesión O lo que yo haya estudiado Bueno Está en un segundo plano ¿No? Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué hay atrás Digamos De un algoritmo Que quiere promover esto? ¿No? La plata Las marcas Esto lo podemos traer Después a la vida real Saliendo de TikTok ¿Por qué las marcas hoy Siguen mostrando Los mismos cuerpos Que muestran? ¿Qué pasa con la representatividad? De modelos En otros tipos de ropa Y demás Sí, capaz que alguien puede decir Bueno, lo que llama la atención También es que A ver, si se supone Que hace años Venimos avanzando En el sentido De cambiar Esos viejos estereotipos ¿Cómo algo tan grande Tan importante Todavía sigue teniendo Este peso? ¿No? Sí Porque está bien Hay marcas atrás Y demás Pero también hay usuarios Que de última Se supone Incluso generaciones más jóvenes ¿No? Que ya decimos Bueno, a ver Ya vienen con otra cabeza ¿No? Ya entendieron Ya están más Desconstruidos Y sin embargo Sí Sin embargo Sí Yo creo que eso es un punto Tremendo Nosotros lo analizamos Con las adolescentes Y en realidad eso Hoy en día hablamos mucho más Sobre este tema ¿No? Está en agenda Hablamos de la representatividad De los distintos cuerpos Las adolescentes Tienen este discurso Como introyectado Digamos Pero al final Les genera Más ruido que antes Porque se sienten ¿No? Porque se sienten en esa contradicción ¿No? Es esto de Bueno, no Yo me tengo que aceptar Como soy Y no importa Tanto mi cuerpo Y lo que importa Ser buena persona Pero Todo el tiempo Estoy viendo Que el mundo Funciona Y le da me gusta Y consume Este tipo de cuerpos ¿No? Entonces también Ahora esta dualidad Tan exagerada También genera Un montón de Contradicciones En las personas Realmente Y no solo en las adolescentes En las personas adultas Nos pasa lo mismo Que decimos Che, pero yo al final Voy a la playa Y medio que me tapo No me quiero poner un bikini Bueno Imaginate eso En niñas y adolescentes Que hoy tienen 15 ¿No? Estamos hablando Decíamos Los parámetros de belleza Que maneja TikTok O como se potencian ¿Se ha visto por ejemplo Que a activistas gordas Les sancionaron Las cuentas Exacto Sí Eso me parece también Súper interesante Hablar de Bueno TikTok Tiene una serie de normas Que van cambiando mucho Con la pandemia Que además Eso Atravesamos una pandemia Y TikTok fue La red social Más compañera De las adolescentes Durante la pandemia Las normas de TikTok Digamos Buscan No promover el odio No promover la sexualización No promover la desnudez Pero ¿Quién define Que es desnudez? ¿No? ¿Quién define Que es un comportamiento Sexualizado Y lo que pasa Si para todas las personas Que trabajamos en esto Que seguimos activistas gordas Que son además Activistas gordas jóvenes Por eso están en TikTok Que tienen de 18 a 22 años Suben ropa en bikini O ropa Lencería Ropa interior Realmente haciendo movimientos Mucho menos sexualizados De los que uno ve Y sus cuentas Son constantemente Baneadas por TikTok Por incumplir las normas ¿No? Entonces ahí Bueno Habrá un poco De inteligencia artificial Pero hay toda una lógica Detrás Que dice Este tipo de contenidos No me sirve No me entre comillas Ensucies Lo que yo quiero mostrar ¿No? Esto de que el algoritmo Inciviliza Cuerpos Que en general Son de los cuerpos Llamados disidentes Mujeres gordas Mujeres negras Ni que hablar Que lo decías En la introducción También Características Que pueden asociarse A ser feo O fea O a ser pobre ¿No? Es lo extremo De mostrar lo bello En todo sentido ¿No? Esta vida perfecta La piel perfecta Y el cuerpo perfecto Nos quedó Un aspecto Quizás sin comentar Y resaltar El rol de los influencers En TikTok Mencionabas algo De Bueno ¿Cuáles eran los principales Los más vistos Y eso La línea hasta de belleza Que tiene esta chica Pero ¿Qué pasa Y cómo juega El rol de los influencers En TikTok En relación a otras redes Donde capaz que Justamente Hay influencers Que ya Tienen su Justamente su línea De hablar de estos temas De mostrarse Naturales De mostrar justamente Todo lo contrario Ese cuerpo perfecto ¿No? Exacto Hay una tendencia En esa línea En Instagram Por ejemplo Exacto ¿Qué pasa en TikTok En ese sentido? Yo creo que el principal problema Es que la gente de Instagram Que está hablando de esto No le está hablando A las adolescentes No le está sabiendo llegar No puede Este Porque primero Las adolescentes No están consumiendo Tanto Instagram Y porque no hablan El mismo idioma Y porque no están viendo A sus pares reflejadas Hablando de esto Porque ahora las adolescentes Son como esponjas Que están como absorbiendo esto ¿No? Entonces Nosotros El estudio este reciente Que hicimos Que está a punto De salir a la luz Digamos Realmente no hemos hablado Sobre estos datos todavía Justamente analiza El rol que tienen Las influencers Para las adolescentes Y acá hay dos temas Que me parece importante Destacar Las adolescentes Por ejemplo Reconocen Que seguir determinado Tipo de Contenido de belleza Idealizado Vamos a llamarlo así Que promueven Estas influencers A las que siguen Les hace mal Ahora vamos a profundizar En qué consecuencias Ellas mismas Nos dicen que esto tiene Pero a la vez Cuesta mucho Que las dejen de seguir Está esto de como Bueno Igual este sigue siendo Mi ideal Yo igual quiero alcanzar Esta vida perfecta O este cuerpo perfecto En datos concretos Solamente una de cada cinco Deja de seguir a una influencer Porque el contenido Que promovió La hizo sentir mal Entonces tenemos Que hacer un trabajo enorme En educar En el poder Que tenemos nosotros Como personas Individuos En protegernos de esto Aprender a seguir Un contenido Que me haga sentir bien Aprender a seguir Un contenido Que no me genere Ansiedad Que no me genere Presión Y sobre todo Un contenido En el que yo Me pueda sentir reflejada Ahora Instagram es un poco Más lento Ahí hay más Lento en el sentido De que uno puede hablar más Puede subir varias historias Igual están los reels Que están con esta tendencia A TikTok Pero en Instagram Un influencer Tiene como un poco Más de tiempo Para expresarte tu idea Y te puede enganchar En TikTok Si no te enganchó En los 15 segundos Que dura el video Seguiste de largo Y el algoritmo Entendió Que este tema No te interesa Y no te lo va a mostrar más Entonces si vos ves Una activista gorda Adolescente De 18 años Que capaz que un poco Conectaste Pero pasaste rápido O no le diste me gusta O no le comentaste Porque también te dio vergüenza Que alguna de tus otras amigas Vea que empezaste A darle me gusta A esta activista No te lo va a mostrar más Y ese contenido Se va a invisibilizar más ¿No? Mirá este mensaje Por ejemplo Dice este oyente Mi hijo Aarón Está con depresión Y ansiedad Él tiene Instagram Y pasa horas Matándose en el gimnasio Y comprando ropa Y haciendo dietas Que lo ponen mal Se pasa sacando fotos De lugares que ve lindo Cuando sale a almorzar A algún lado Lo último es que Contrató a un fotógrafo Profesional Y se fue a Carrasco A sacar fotos De lugares lindos Yo siento En lo profundo Que no es bueno para él Le da insatisfacción permanente Y no llega a ser feliz El otro día me dijo ¿Qué querés? Si quiero salir con una chica Tengo que hacer esto Aprovechar ahora Que estoy más flaco Ay, tremendo ¿No? Tremendo Sí ¿Por qué todavía Seguimos teniendo esta idea De que solo somos dignos De ser amados Queridos Y gustados Bajo un determinado cuerpo ¿No? Ahí queda muchísimo Para trabajar Incluso cuando uno habla De diversidad Creo que hay mucho camino Recorrido Por ejemplo En diversidad sexual En diversidad de género Pero no en diversidad corporal Ahí estamos recién dando Los primeros pasos Y esa frase que le dijo Su hijo Lamentablemente En este último estudio Que hicimos En ID Para DAB Salió un montón Las chicas Nos dicen Literalmente eso Ya no sé qué hacer Hago todo Dejé de comer Me siento mal Hago ejercicio todos los días Pero todavía Pero todavía no me siento bien Entonces Ellas mismas Lo que pasa Que obviamente Por la DA Todavía no pueden Procesar Del todo esto Pero ellas mismas Están aprendiendo Por las malas Que tener determinado cuerpo Y tener determinadas características No les va a garantizar Salud Y bienestar Emocional Y mental ¿No? Porque ellas Literalmente lo dicen O sea Ahora estoy más flaca Pero me sigo sintiendo mal O sea Ahí te da una pauta De que bueno Los problemas están por otro lado Pero además Que niñas De 10 años 10 años Estén hablando De las cremas Que se quieren comprar Porque uno empieza Como inocente ¿No? De Ay voy a jugar A ponerme una mascarilla De la piel Bueno Pero ¿Por qué? ¿No? ¿Qué hay atrás de eso? Niñas de 10 años Que piensan En que si tuvieran plata Se harían una cirugía Para modificarse Parte de su cuerpo O que su deseo Es parecerse A tal influencer Que sigue ¿Qué tanto conocimiento Tienen estas niñas Niños y adolescentes Sobre los filtros Offline y online ¿No? Porque no nos olvidemos Que hay un montón De filtros offline Que tienen las personas Maquillaje Luz Cremas todos los días El ángulo La cámara que usan Y después además Arriba de eso Vos podés poner un filtro Que te elimine Las imperfecciones ¿No? Desplega tu mundo Con Galaxy Z Flip 4 Y Z Fold 4 5G Smartphones plegables Que Samsung Ya lanzó a la venta Dispositivos premium Con cámaras perfeccionadas Y mayor productividad Aprovechá Plancanje de celulares Y obtené 220 dólares De descuento Encontralos En shop.samsung.com.uy Bueno, arranco por dificultades De aprendizaje Doblo y sigo Hasta alfabetización digital De ahí sigo Por actúa Contra el ciberbullying Doblo a la izquierda Robótica Y sigo Por pensamiento Computacional Programación con código ProFuturo La educación Es el camino En ProFuturo El programa de educación digital De Fundación Telefónica Movistar Tenemos estos Y muchos más cursos virtuales Sin costo Orientados a docentes Que podés encontrar En www.fundaciontelefonica.com.uy Hacemos una breve pausa Y enseguida continuamos conversando Con a Laura Gubinans Socióloga Gerenta de Insights Y analítica En ID Retail Sobre justamente El impacto de TikTok Entre los más jóvenes Los adolescentes En esta red Que bueno Que más crece Entre ellos justamente Y que Sus algoritmos Dan que hablar Priorizando esos estándares De belleza Idealizados Contenido hipersexualizado Bueno Que impacto puede tener Entre otras cosas En la autoestima Con eso volvemos Y seguimos profundizando En esto que decíamos Los trastornos Por ejemplo Alimentarios De conducta alimentaria Cuanto hay en torno A los videos Con esas dietas mágicas Por ejemplo Esos piques para No engordar Para verse mejor Volvemos enseguida Con eso Hoy aquí En perspectiva Estamos hablando De TikTok Pero no de TikTok En sí Sino de su impacto En los Y sobre todo Las más chicas No solo por los Estereotipos de belleza Idealizados Que allí se encuentran Sino también Por ejemplo Por la hipersexualización Que fomenta De eso estamos conversando Con la socióloga Ana Laura Agubinans Que estudia justamente Estos temas En ID Retail Ana Laura Mira Veía un mensaje Por ejemplo Aparte del que Leíamos recién Que era muy gráfico Pero dice Estefi Me encanta el tema Y me parece imprescindible Hablarlo Tiene razón Que el tema Llegar a los adolescentes Y por parte De los pares Pero estos no son temas nuevos Dice Los adultos Tenemos que hacernos responsables De lo que transmitimos De lo que decimos Opinamos Hacemos Por ejemplo Para que hacemos Gimnasia Dietas Etcétera Los niños son esponjas Desde chicos Y crecen con lo que Les inculcamos Si escuchan que alguien De la familia Por ejemplo Se ríe de los obesos Que pasan enfrente Claro Van a querer desear Con toda su fuerza No serlo Y así con todo Que hacemos Como parte De la vida saludable Y bueno Y no por ser perfectos Porque nada de eso Nos hará perfectos Dice ¿Cómo ves este tipo De comentarios? Exacto No, estoy súper de acuerdo Me encanta el mensaje Me parece súper relevante Creo que ya A ver No vamos a descubrir La pólvora Ni hay soluciones mágicas Pero obviamente La comunicación Es fundamental ¿No? Como madres y padres Tenemos que entender Que si traemos personas Al mundo Somos responsables En el mejor de los casos ¿No? De brindarles Como las mejores herramientas De educación Hablar del tema Y eso es tal cual En todos los estudios De autoestima Que hacemos nosotros Sabemos que los padres Sobre todo la madre En general Tiene un rol más determinante En los aspectos físicos Termina moldeando Como soy yo Por ejemplo Si yo veo Que mi mamá Baja a la playa Toda tapada No se saca el pareo Deja la toalla al borde Y va corriendo al agua Para que nadie la vea En bikini Aunque no me lo esté diciendo Yo eso lo voy a leer De alguna forma ¿Está mal mostrar el cuerpo? ¿Está mal este tipo de cuerpo? Bueno, eso como lo leo Y algo que me parece Súper importante Es esto, ¿no? Cómo nosotros transmitimos Acá nadie está hablando De no cuidarse Pero en un sentido amplio ¿No? Está buenísimo Si vos querés hacer gimnasia Si querés hacer deporte Y salís a correr todos los días Pero ¿Con qué fin lo haces? ¿Lo haces porque te hace bien? ¿Te distiende? ¿Te gusta mover el cuerpo? ¿Te parece divertido? ¿O lo haces porque hay que hacerlo La rutina? ¿O porque tengo que adelgazar? ¿O quemar las grasas? ¿O salgo a correr Porque así hoy de noche Me como tremendo alfajor Con dulce de leche? ¿No? Esos mensajes pequeños O para mostrarlo En Instagram O para mostrar en Instagram Eso también, ¿no? Este, che, miren Salí a correr Subir la fotito De mi recorrido Que está buenísimo Que está buenísimo Que lo hagas Además te puede motivar Que lo quieras hacer Pero ojo con el fin O ojo con hacer todo Para adelgazar ¿Querés dejar de comer Combos grasosos De carne todos los días? Buenísimo Puede ser que te haga mal Realmente comer Carne muy grasosa Todos los días Pero ¿Por qué lo querés Hacer de dejar? ¿No? Es porque querés bajar la panza Y que se te hagan los abdominales ¿No? Entonces, por un lado Primero no demonizarnos Como madres y padres Vamos a entender Que más o menos Todos hacemos lo que podemos Y lo que creemos mejor Sí, sí, pero está muy bueno El llamado a atención Por decir, bueno No son solo los adolescentes Y echándole la culpa A ver, ¿qué hago yo Para que en realidad Él o ella No caiga en esos mismos Exacto En esos mismos estereotipos Y en esas mismas complicaciones ¿No? Y con esas conductas Que decías De la típica de la diaria Que capaz que no nos damos cuenta Y bueno, sí Yo le estoy transmitiendo En realidad Eso que me da vergüenza Mostrarme tal cual soy En definitiva Exacto Mirarme al espejo Ah, esto me queda horrible Claro Ese comentario que es súper normal Y uno capaz que lo tiene Naturalizado Bueno, no está bueno ¿Qué me queda horrible? Hoy estoy fea Capaz que sí Que me siento fea Pero no estoy fea ¿No? Con toda esa presencia Y con el tema De las redes sociales Bueno, obviamente No lo vamos a entender De la misma forma ¿No? TikTok Lo que es para nosotros No es lo mismo Para alguien que tiene 12, 13, 14 hoy Pero yo creo que la comunicación Lo que nosotros vemos En los estudios Que hacemos Para adaptar La comunicación pasa por La cantidad de horas Que usa el adolescente En la red social ¿No? Ah, podés estar dos horas O podés estar Si hiciste todos los deberes Limpiaste la casa Limpiaste los platos Y estás dos horas ¿No? No hay mucha comunicación Respecto a qué haces ¿No? Qué haces Con quién hablas Si hay algunas reglas Del tipo Bueno, sobre todo Cuando son más chiquitos No subas fotos Que se vea tu cara Pero en algunos casos ¿No? O sea, como que el foco No tiene mucha ayuda Estas adolescentes En entender Lo que están viendo Incluso en este estudio ¿Cuántas horas Es que pasan Por día aproximadamente? En promedio Más de tres Más del 45% De las chicas Después el restante Casi 60% Pasa entre dos y tres horas Por día ¿No? Ellas dicen que la mitad Del tiempo Que están en redes Lo usan Para seguir a influencers O sea, ver qué tienen que decir Escuchar sus historias Ver sus piques De Que ahora podemos hablar de eso Y la otra mitad Es el contenido gracioso ¿No? Sigo videos graciosos Sigo música Músicos que me gustan Veo videitos Etcétera Así se dividen los tiempos Así se dividen los tiempos ¿No? Entonces está Ya tenés un peso Ahí un 50% De uso Que yo estoy mirando Lo que Este Me está diciendo alguien Y algo que también Este Un paper que leía Un poco para preparando Esta noticia Que salió en una revista Súper prestigiosa Que se llama Frontiers Que analiza esto De lo de la pertenencia Y decía que me parece Importante mencionarlo ¿No? Que TikTok Está como para Posicionarme con mi grupo De pares En esto que hablábamos De qué contenido sigo Pero a la vez que Yo estoy entendiendo Cuáles son mis pares ¿No? Entonces yo también A través de los videos Que consumen TikTok Estoy eligiendo Este tipo de cosas Quiero que sean mis pares ¿No? Y esto perpetúa En esto En querer ir al gimnasio Si sos varón Ser flaco Pero además musculoso Con determinadas características ¿No? Proporcionado ¿No? Todas estas cosas Y en las mujeres Ni que hablar Que la presión Es aún mayor Este Porque tenemos Como todos estos Otros sesgos de cuerpo Como mucho más marcados Que los hombres Que también obviamente Los tienen Decíamos recién Al pasar Lo que pasa Con esos influencers O esos piques ¿No? Hay muchos piques Para Cuidado del cuerpo Cuidado corporal En general Y sobre todo Dietas O ese tipo de cosas Si tengo un dato Que me parece La verdad fuerte Que es que Una de cada 10 Adolescentes De 10 a 17 años Ya practicó Más de una vez El ayuno intermitente Que es esta dieta Que está como muy de moda ahora De no comer Por pila de horas Y después comer restringido No sé Durante 8 horas No sé realmente bien Cómo funciona Pero eso Una de cada 10 Ya lo probó ¿No? O sea Porque es una preocupación De 10 a 17 años De 10 a 17 años Estamos hablando de realmente Adolescentes Niñas Chicas Bueno esto se potenció Además en pandemia ¿No? Exacto Hubo toda una movida Incluso tengo entendido Por el lado de Bueno mostrar El antes y el después ¿No? Terrible O cómo cambiaba Ese cuerpo en pandemia Y en general Claro Los más exitosos Eran los que mostraban Cómo estaban mucho mejor En realidad ¿No? Mucho más flacos Mucho Luciendo mucho mejor Que no tenía relación Con lo que le pasaba A la mayoría De los adolescentes En general ¿No? En ese momento De estar más encerrado A ver ¿Cuántos compartimos El chiste de Aplanando la curva Que en vez de aplanar La curva de los casos Era aplanar la curva De la panza ¿No? No sé Yo lo vi un montón de veces Los memes Qué gracioso Uy sí Reengordamos Cocinamos en casa Pan todos los días Y estamos todos más gordos ¿No? ¿Qué pasa ahí? Además otra cosa Que hay que entender Súper importante En esta generación De centenials Estos adolescentes Es que para ellos Una cosa es el filtro De cómo me ven En la vida real En la interacción Yo voy al liceo Y en realidad Me ves mi cara Más o menos Como es Más o menos maquillaje Pero es como es Pero es mucho más importante Para mí Como vos me ves Atrás de las redes sociales Y nosotros pasamos De golpe A tener clases Por Zoom Y me estabas viendo A través del medio Que para mí Es más importante ¿No? Entonces en pandemia Acá en Uruguay No hay datos oficiales Pero algunos profesionales De la salud Asociados por ejemplo Al hospital italiano Tienen sus propios registros Y hablan de que Por ejemplo Eso fue a nivel Población total Pero en adolescentes Mucho más Los casos de depresión Se quintuplicaron Entre las adolescentes Y los adolescentes O sea se multiplicaron Por cinco Las consultas por depresión Ansiedad Y crisis de pánico Y se multiplicaron Por tres Los diagnósticos De trastorno De conducta alimentaria ¿No? También acá No hay datos Como muy oficiales No hay un seguimiento Por parte del Ministerio De Salud Pública En ningún país Hay como mucha Data oficial De cuánto hay Se estima Que tenemos Un porcentaje alto Junto con Argentina De incidencia De estos trastornos En la conducta Este Siendo Argentina Y Uruguay Los dos peores En la región En Estados Unidos Es bastante más fuerte Y es peor Pero bueno ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos promoviendo? En este estudio también Que veíamos un poco Esto del rol De los influencers Y qué impacto Tenía en ellas mismas Bueno, primero Que hay un 80% En términos generales Que nos dice Que quiere cambiar Algo vinculado A su aspecto Después de ver Este tipo de contenido ¿No? En ese algo Que quiere cambiar Tenemos un espectro Muy amplio Desde las que quieren Comprarse Esos mismos productos De maquillaje Para parecerse A esta influencer Que es mi ídola Es mi par Hasta las que Literalmente Empiezan a comer menos O empiezan a hacer Más ejercicio Con el fin De adelgazar ¿No? Alrededor del 35% Nos dice que efectivamente Empezó a comer menos Después de que empezó A ver este contenido De belleza idealizado Y un poco mayor proporción Más cerca del 40% Empezaron a hacer Ejercicio diario Con el fin De bajar de peso ¿No? Esto que hablábamos ¿No? Porque quiero bailar Porque me gusta Y es divertido Es quiero ser Determinado cuerpo Que hoy no estoy pudiendo ser Y las consecuencias Que tiene esto Son determinantes En el largo plazo ¿No? Porque no solo Que se está formando Una autoestima Que está siendo fragmentada La autoestima se construye A través de diversos Componentes Lo intelectual Lo social La interacción Otra es el cuerpo Pero hay un peso Tan grande En este aspecto De la autoestima Que la autoestima Se termina formando De forma fragmentada Valga la redundancia Y donde las adolescentes Además sufren Mucho más Esta contradicción Entre estoy haciendo Todo Esto para adelgazar Para ser flaca Para ser linda E igual no me siento bien ¿No? Que eso es una sensación También terrible ¿No? Que estás buscando Que tipo de aprobación Estás necesitando Que a ver Todos necesitamos aprobación El sentido de afiliación Es un sentido humano Y biológico Casi O este sentido O este sentido De pertenencia ¿Por qué seguimos En un mundo Donde solo está propiciando La pertenencia A través de determinadas Características físicas ¿No? Ana Laura Para ir cerrando Porque tenemos Que ir terminando Pero capaz Que no hicimos Suficientemente Énfasis En el otro aspecto Que mencionábamos En el comienzo Que era la sexualización ¿No? Sí Quizás otras redes sociales Ahí En otras redes sociales No es tan evidente Acá está Potenciado ¿No? Absolutamente eso Como socióloga ¿Qué efecto le ves Por ese lado? ¿Qué pasa con los varones También? Sí Que ven esos videos Bueno Ahí está difícil Es un tema complicado Hay algunos estudios Sobre todo Con las plataformas De pornografía Mainstream Que en definitiva Tik Tok Un poco parece Estar replicando esto Me refiero Las búsquedas Por ejemplo O los títulos Que se le ponen A los videos En las plataformas Todos tienen que ver Con incesto ¿No? Esto del hermano La madrastra ¿No? Esto está pasando También en Tik Tok Es un contenido sexualizado Además Entre comillas De juego Lo cual es muy confuso Para los adolescentes Es como Está bailando ¿Qué tan sexualizado Es este baile? ¿No? Y este miedo A la performance ¿No? Esto sí Hay estudios Más genéricos Pero realmente Podríamos incluir A Tik Tok En esto De que Bueno El consumo De pornografía Está iniciando Cada vez En edades más jóvenes Entre Sobre todo Los adolescentes Varones Pero también En las adolescentes Mujeres Porque hoy El acceso A la pornografía Es mucho más A la mano De lo que era antes Sigue siendo un tema Tabú Sigue siendo un tema Mucho Si no hablamos de Tik Tok Menos vamos a hablar De estos temas Y lo que se sabe Es que los adolescentes Varones Que empiezan a ver Este tipo de contenido Súper sexual Avanzan muy rápido En contenidos sexuales Mucho más Este Explícitos Fuertes Violentos Y exagerados Y a la hora De tener su primera experiencia Chicos Con la edad que tengan No están logrando Performar Porque una situación De sexualidad Normal Que puede estar torpe Con incomodidades Como realmente No sé qué estoy haciendo Es la primera vez Que me estoy exponiendo A esta situación No tiene nada que ver Con los videos Que yo estoy viendo Ni en estos chistes Y bailecitos de Tik Tok Ni en los movimientos Incluso Asociados a movimientos sexuales Que veo en Tik Tok Y ni que hablar Lo que veo En plataformas de pornografía Creo que nos quedaron Un montón de puntas Para tratar Dejamos por lo menos El tema abierto Ahí Y Para seguirla En cualquier momento Veía hay muchos mensajes ¿No? Por ejemplo Dice En este caso Salomé Dice A mí me preocupa Mi sobrino de 7 años Que pasa el día Viendo Tik Tok Después Magdalena Dice A los de 10 11 y 12 años Son niñas No digan adolescentes Todavía Porque le están restringiendo Su niñez Pero estamos hablando De eso ¿Hasta dónde El discurso de salud Dice este oyente A ver ¿Hasta dónde El discurso de salud Buena alimentación Dietas Ejercicio Con el discurso De sobrepeso Y la obesidad Sumado a la idea De positivismo Y la dictadura De la felicidad Es tomado Por estas empresas Dicen ¿No? Después hay quien dice Excelente entrevista Felicitaciones Quería aportar La contradicción Entre la propuesta Del ideal físico De estas plataformas Y su objetivo De mantener a los adolescentes Conectados continuamente Lo que los aleja De los hábitos De vida saludables Justamente Dice Martín Hay un montón Para hablar La verdad Que la pata de salud Me parece súper interesante Porque qué salud Dónde está la salud Mental y emocional En todo esto Que estamos hablando Y también esta presión Del discurso De la belleza En general Nosotros reflexionamos Mucho Esta idea De bueno Pero te importa La belleza interior Porque también Eso esconde Esto de que bueno Si sos una persona gorda Tenés que ser buena persona No vayas a ser malo O amargo O de mal humor O no Porque como sos gordo O gorda Tenés que ser Viste súper simpático Tener como Compensar con tu belleza interior Entonces Es difícil Hay como muchas contradicciones Por suerte Creo que estamos trabajando Un poquito más En pos de esto Estos espacios están buenísimos La gente está como muy ávida De reflexionar Es una preocupación Así que bueno Hay que seguir hablando Pensando Y que pase tiempo también Ana Laura Agudina Socióloga Gerenta de Insight Y analítica de ID Retail Gracias Gracias por estos minutos Y la seguimos en cualquier momento Dale Muchas gracias